A esta hora sesiona la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en Contra del Presidente Piñera. Escuchemos a la diputada María Fernández, que le encabeza esta comisión. No es que lo dijeran directamente, pero plantean que en algunos casos había habido formas de donación encubierta. Es decir, en vez de pagar impuesto por herencia, ocurran donaciones. No decían que eso había ocurrido en este caso, pero existía una posibilidad o se habían visto casos respecto a esos temas. Y me gustaría saber si esto podría ocurrir o ha ocurrido respecto a posibles donaciones encubiertas. Y saber si es que, entiendo que si todas las platas llegan a Chile, pagan tributos. ¿Qué pasa? Existe la posibilidad de que eso no ocurra y que finalmente no se paguen los impuestos que deben pagarse. Eso es por el momento. Muchas gracias. Le doy la palabra, por supuesto. Gracias. Ayer lo veíamos. Jorge Aude, fiscal nacional, el fiscal que investigó justamente este caso, que fue Manuel Guerra. Hoy día estaban citados el ex ministro de Economía de la Administración de Bachelet, Luis Felipe Céspedes. Tampoco asistió, tampoco el ministro de Hacienda de ese entonces. En el último tramo del gobierno de Bachelet, Bachelet II, Rodrigo Valdés. Quien sí concurrió y lo vamos a escuchar a continuación es el director del Servicio de Impuestos Internos, Fernando Barras. Pero sí tenemos, desde hace, no recuerdo la fecha, pero es reciente, la posibilidad de intercambiar información a través del convenio multilateral de intercambio de información, donde tanto BVI como nuestro país son parte. Por lo tanto, desde esa perspectiva, efectivamente, existe la posibilidad de intercambio de información específicamente con BVI. Respecto de la obligación de informar de los contribuyentes que tienen inversiones en estos regímenes preferenciales o paraísos fiscales, efectivamente, como yo lo señalaba, la norma, a partir del año 2016, se incorpora la obligación de declarar las rentas pasivas que se obtienen producto de las inversiones que se mantienen en el extranjero. Sean estas paraísos tributarios o no. Hasta antes de esa modificación legal, solo estaban obligadas a tributar cuando se percibían esas rentas, es decir, cuando se remesaban esas rentas. Sin embargo, a partir del año 2016, primero de enero, se incorpora entonces la obligación de que los contribuyentes informen al Servicio de Impuestos Internos de las rentas pasivas, no solo de las rentas percibidas. Y, por supuesto, escuchábamos al director de Impuestos Internos, Fernando Barrasa. Vamos a tomar contacto ahora con el Congreso, junto al periodista Kevin Figuera, quien ha estado siguiendo todo el desarrollo de esta comisión. Kevin, yo lo decía antes de presentar a Fernando Barrasa, han sido pocos los que han concurrido, pero por lo menos esto, Barrasa es de lo más de renombre, por lo menos, que hemos visto en las últimas jornadas. Sí, ¿cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. Quiero tomarme de algo que dijo Fernando Barrasa poco antes de las 5 de la tarde, donde él expuso el mecanismo en el cual se realiza la venta de las acciones de Minera Dominga. Mostró un gráfico, explicó cómo se hacía esta venta, mostró incluso cuál era la ley de impuesto a la renta en el año 2010, en el momento en el que se realizó esta venta y concluyó diciendo lo siguiente, que según los antecedentes que se manejan hasta ahora, el negocio hecho en Islas Vírgenes Británicas cumple con la normativa legal vigente a esa época. Es decir, no ven hasta ahora el servicio de impuestos internos a algún conflicto, algún delito tributario cometido por la venta de esta parte de las acciones de Minera Dominga. Algo muy relevante porque, recordemos, la Fiscalía abrió una lista pelán por esta situación y además la acusación constitucional tiene algo que ver con respecto a este punto que acaba de descartar el director del Servicio de Impuestos Internos, muy importante a lo que pueda sumarse. Obviamente el debate ha sido largo, han sido de hecho tres días de dos sesiones por cada jornada, en donde lamentablemente se ha presenciado la baja concurrencia de los invitados. Tú bien lo decías, el ex ministro Céspedes y Valdés de Economía y Hacienda de la Administración de Michel Bachelet no asistieron hoy, enviaron sus excusas vía correo electrónico, uno por estar fuera del país, otro por tope de agenda. Hoy además asistió un Ceremi subrogante de Medio Ambiente de la región de Coquimbo, que ya les voy a hablar un poquito de eso, pero sí asistió, por ejemplo, durante esta mañana el subsecretario de Economía, quien explicó un poco algo que se había hablado el día martes con respecto a la Oficina de Gestión de Proyectos Sustentables del Ministerio de Economía, algo que se había cuestionado por parte de una abogada ambientalista y que hoy se despeja por completo, no sólo en cómo se conforma esta oficina, sino que además afirmándose que el Proyecto Minero Dominga no ha pasado por la revisión de esta gestión de proyectos sustentables y que tampoco han habido presiones políticas y menos, dice el subsecretario de Economía del Presidente de la República, Sebastián Piñera. Lo escuchamos de inmediato. La pregunta de cómo se priorizan los proyectos, quiero ser enfático, no hay ninguna priorización, ninguna. Si el proyecto es de inversión, se publican solamente para efectos de la comunicación, los proyectos que son más grandes, pero atendemos también proyectos que son de pequeñas y medianas empresas. Sobre gestiones específicas que se hayan hecho por parte de la oficina GPS con respecto al proyecto Dominga, la verdad es que cero, nada. Con respecto a alguna atribución que pueda haber tenido el Presidente con respecto al proyecto de Dominga, aquí quiero ser bien enfático, no solamente no se ha hecho absolutamente nada, sino que el Presidente tampoco ha inferido en ningún otro proyecto de inversión que esté monitoreando la oficina GPS. La oficina de gestión de proyectos sustentables, esa es la oficina GPS de la que hablaba el subsecretario de Economía, que durante esta mañana estuvo presente en esta primera sesión. Luego se produce una situación que incluso los parlamentarios acá, en los pasillos del Congreso, catalogaron como penosa o bochornosa, porque se recibe al Ceremi de Medio Ambiente, el Ceremi Subrogante, Juan Fernández es su nombre, y él manifiesta que él con todo gusto podía hacer una exposición ante la Comisión, sin embargo, da cuenta que él ingresó a ese cargo el día 23 de agosto, siendo que el pronunciamiento se había hecho sobre el proyecto Minera Dominga dos semanas antes. Por lo tanto, no le había tocado pronunciarse sobre Dominga y tampoco conocía el proyecto de ley, el proyecto Minero Dominga, bien digo. Su exposición ante la Comisión duró exactos cuatro minutos, no estuvo más tiempo porque no tenía sentido que hayan invitado a esta autoridad de la región de Coquimbo. De todas maneras, ahí se produce un nuevo impas con respecto a los invitados que pasamos a revisar a continuación. Pero a nosotros nos parece completamente inexplicable que la persona que dirigió el proceso de evaluación ambiental que culminó con la aprobación del proyecto Dominga no se conecte a esta sesión y por lo tanto lo que vamos a, lo que sugiero hagamos es cancelar esta sesión con indignación y insistir para que participe en la sesión de la tarde. Esta cosa que no se puede citar siendo funcionarios del gobierno y hay que invitar y dependemos de la buena voluntad es un problema porque si nos confirman, citamos a la comisión y finalmente a último minuto no llega, no viene, creo que no corresponde. Creo que no es bueno para la comisión ni lo que estamos debatiendo acá. Yo creo que es muy importante poder escuchar al director del SEA así que yo había planteado esperar la cara después noté que la decisión era no conectarse así que yo creo que ahí evidentemente que tienen que estar presentes así que si la decisión suya es suspender y retomar en la tarde va a poder hacer alguna gestión y que comparezca, me parece correcto. Bueno, ahí los parlamentarios hablaban por la concurrencia de Claudia Martínez ella es la actual directora del Servicio de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo en la mañana tuvo problemas de conexión logró conectarse desde un celular y después finalmente se determinó suspender esa sesión cerca del mediodía para retomarla a las 3 de la tarde con efectivamente la comparecencia de la señora Martínez ella manifestó algo bien importante también en torno a la investigación que se está realizando y particularmente el análisis de esta acusación constitucional que en el año 2017 en marzo del año 2017 ya se había al menos recomendado al Consejo de Ministros por parte del Servicio de Evaluación Ambiental el CEA que el proyecto Minera Dominga fuese aprobado eso se había dicho en el año 2017 y que este año solamente se había repetido esa misma lógica en torno a lo que sucedió el pasado 11 de agosto en la región de Coquimbo así las cosas Andrés Vial esta comisión revisora de la acusación constitucional finaliza con la exposición de Fernando Barrasa en un rato más cerca de las 6 de la tarde y ya se van a volver a juntar el día lunes, martes y miércoles según ha dicho la presidenta de esta comisión para analizar, ver si es que viene definitivamente algún otro invitado y esperar la respuesta del presidente de la República y de su defensa para el día jueves y desde allí empezar a contar los 6 días para que se vote el informe y eventualmente el día lunes 8 de noviembre se esté votando en la sala de la Cámara esta segunda acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera Don Kevin Fliqueras muchas gracias por el completo informe muy buenas tardes